Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 9 de mayo. Estras, capítulo 8. Según los registros genealógicos, esta es la lista de los jefes de familia que durante el reinado de Artajerges regresaron conmigo de Babilonia. De los descendientes de Finés, Gerson, de Itamar, Daniel, de David, Hatus, que era de la familia de Secanías, de Parós, Zacarías y 150 hombres que se registraron con él. De Pajat Moab, el Iogenai, hijo de Seraías, y 200 hombres más. De Secanías, el hijo de Jaasiel, y 300 hombres más. De Adín, Eber, hijo de Jonatán, y 50 hombres más. De Elán, Isaías, hijo de Atalías, y 70 hombres más. De Cefatías, Cebadías, hijo de Micael, y 80 hombres más. De Joab, Abdías, hijo de Jeiel, y 218 hombres más. De Celomit, el hijo de Josifías, y 160 hombres más. De Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y 28 hombres más. De Asgad, Joanán, hijo de Acatán, y 110 hombres más. De Adonicán, Elifélet, Hegel, y Semaías. Los últimos de esta familia, con los cuales se registraron 60 hombres más. De Big Bai, Utai, Sabud, y 70 hombres más. A estos jefes de familia, los reuní junto al arroyo que corre hacia el río Ahabá, y allí estuvimos acampados tres días. Cuando pasé revista a todo el pueblo y a los sacerdotes, no encontré a ningún descendiente de Levi. Entonces mandé llamar a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Harib, el Natán, Natán, Zacarías, y Mesulán, que eran jefes del pueblo, y también a Joyarib y el Natán, que eran maestros. Y los envié a Idó, que era el jefe de Casifía. Les encargué que les pidieran a Idó y a sus compañeros, quienes estaban al frente de Casifía, que nos proveyeran servidores para el templo de nuestro Dios. Y como Dios estaba con nosotros, nos enviaron a un israelita muy capacitado, llamado Serebías, hijo de Majlí, descendiente de Levi. Con él vinieron sus hijos y sus hermanos, 18 personas en total. También nos enviaron a Hazabías y a Isaías, descendientes de Merari, junto con sus hijos y hermanos, 20 personas en total. Además, el grupo que David y sus oficiales habían asignado para que ayudaran a los levitas, nos enviaron 220 servidores, los cuales fueron registrados por su nombre. Luego, estando cerca del río Ahabá, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestras posesiones. En realidad, sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en él. Pero Dios descarga su poder y su ira contra quienes lo abandonan. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios, pidiéndole su protección, y él nos escuchó. Después, aparté a doce jefes de los sacerdotes, Serebías, Hazabías y diez de sus parientes. En presencia de ellos, pesé el oro, los utensilios sagrados y las ofrendas que el rey, sus consejeros, sus funcionarios más importantes y todos los israelitas allí presentes, habían entregado para el templo de Dios. Lo que pesé fue lo siguiente. 21.450 kilos de plata, utensilios de plata que pesaban 3.300 kilos, 3.300 kilos de oro, 20 tazas de oro que pesaban 8 kilos y 12 recipientes de bronce bruñido, de la mejor calidad, tan preciosos como el oro. Luego les dije, Ustedes y los utensilios han sido consagrados al Señor. La plata y el oro son una ofrenda voluntaria para el Señor, Dios de nuestros antepasados. Vigílenlos y guárdenlos hasta que los pesen en los aposentos del Templo del Señor en Jerusalén, en presencia de los principales sacerdotes, de los levitas y de los jefes de familia del pueblo de Israel. Así que los sacerdotes y levitas recibieron la plata, el oro y los utensilios, que fueron pesados para llevarlos al Templo de nuestro Dios en Jerusalén. El día 12 del mes primero partimos del río Ahabá para ir a Jerusalén. Durante todo el trayecto Dios nos acompañó y nos libró de enemigos y asaltantes. Al llegar a Jerusalén nos quedamos descansando tres días. Al cuarto día pesamos la plata, el oro y los utensilios en el Templo de nuestro Dios y entregamos todo al sacerdote Meremot, hijo de Urias. Eleazar, hijo de Fines, estaba allí con él, lo mismo que los levitas Josabad, hijo de Jesúa, y Noa Díaz, hijo de Binuy. Ese día pesamos y contamos todo y registramos el peso total. Luego, en honor del Señor, Dios de Israel, los que habían regresado del cautiverio ofrecieron en holocausto y como ofrenda de expiación por todo el pueblo, doce novillos, noventa y seis carneros, setenta y siete corderos y doce chivos. Y se les entregaron los decretos del rey a los sátrapas del reino y a los gobernadores de la provincia al oeste del río Éufrates, los cuales prestaron todo su apoyo al pueblo y al templo de Dios. Esdras, capítulo 9 Después de todo esto, se me acercaron los jefes y me dijeron, el pueblo de Israel, incluso los sacerdotes y levitas, no se ha mantenido separado de los pueblos vecinos, sino que practica las costumbres abominables de todos ellos, de los cananeos, hititas, fereceos, jebuceos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. De entre las mujeres de esos pueblos han tomado esposas para sí mismos y para sus hijos, mezclando así la raza santa con la de los pueblos vecinos. Y los primeros en cometer tal infidelidad han sido los jefes y los gobernantes. Cuando escuché esto, me rasgué la túnica y el manto, me arranqué los pelos de la cabeza y de la barba, y me postré muy angustiado. Entonces, por causa del pecado cometido por los repatriados, se reunieron a mi alrededor todos los que obedecían la palabra de Dios. Y yo seguí angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. A la hora del sacrificio me recobré de mi abatimiento, y con la túnica y el manto rasgados, caí de rodillas, extendí mis manos hacia el Señor mi Dios, y le dije en oración, Dios mío, estoy confundido y siento vergüenza de levantar el rostro hacia ti, porque nuestras maldades se han amontonado hasta cubrirnos por completo. Nuestra culpa ha llegado hasta el cielo. Desde los días de nuestros antepasados hasta hoy, nuestra culpa ha sido grande. Debido a nuestras maldades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, fuimos entregados al poder de los reyes de los países vecinos. Hemos sufrido la espada, el cautiverio, el pillaje y la humillación, como nos sucede hasta hoy. Pero ahora, Señor y Dios nuestro, por un breve momento nos has mostrado tu bondad, al permitir que un remanente quede en libertad, y se establezca en tu lugar santo. Has permitido que nuestros ojos vean una nueva luz, y nos has concedido un pequeño alivio en medio de nuestra esclavitud. Aunque somos esclavos, que nos diste por medio de tus siervos los profetas, como nos advertiste. La tierra que van a poseer, por herencia a sus descendientes para siempre. Después de todo lo que nos ha acontecido por causa de nuestras maldades, y de nuestra grave culpa, reconocemos que tú, Dios nuestro, no nos has dado el castigo que merecemos, sino que nos has dejado un remanente. ¿Cómo es posible que volvamos a quebrantar tus mandamientos, contrayendo matrimonio con las mujeres de estos pueblos, que tienen prácticas abominables? ¿Acaso no sería justo que te enojaras con nosotros, y nos destruyeras, hasta no dejar remanente, ni que nadie escape? Señor, Dios de Israel, tú eres justo. Tú has permitido que hasta hoy sobrevivamos como remanente. Culpables como somos, estamos en tu presencia, aunque no lo merecemos. Esdras, capítulo 10 Mientras Esdras oraba, y hacía esta confesión llorando y postrándose delante del templo de Dios, a su alrededor se reunió una gran asamblea de hombres, mujeres y niños, del pueblo de Israel. Toda la multitud lloraba amargamente. Entonces uno de los descendientes de Elam, que se llamaba Secanías, hijo de Hegel, se dirigió a Esdras y le dijo, Nosotros hemos sido infieles a nuestro Dios, pues tomamos por esposas a mujeres de los pueblos vecinos, pero todavía hay esperanza para Israel. Hagamos un pacto con nuestro Dios, comprometiéndonos a expulsar a todas estas mujeres y a sus hijos, conforme al consejo que nos has dado tú, y todos los que aman el mandamiento de Dios. Que todo se haga de acuerdo con la ley. Levántate, pues esta es tu responsabilidad. Nosotros te apoyamos. Cobra ánimo y pon manos a la obra. Al oír esto, Esdras se levantó, e hizo que los jefes de los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo de Israel, se comprometieran, bajo juramento, a cumplir con lo que habían dicho. Y ellos lo juraron. Luego, Esdras salió del templo de Dios, y fue a la habitación de Joanán, hijo de Eliasif. Allí se quedó sin comer pan ni beber agua, porque estaba muy deprimido por causa de la infidelidad de los repatriados. Posteriormente, anunciaron en Judá y Jerusalén, que todos los que habían regresado del cautiverio, debían reunirse en Jerusalén. Y advirtieron, que a todo el que no se presentara en el plazo de tres días, según la decisión de los jefes y dirigentes, se les quitarían sus propiedades, y se les expulsaría de la asamblea de los repatriados. Por lo tanto, a los tres días, en el día 20 del mes noveno, se reunieron en Jerusalén todos los hombres de Judá y de Benjamín. Todo el pueblo se sentó en la plaza del templo de Dios, temblando por causa de ese asunto, e intimidados por el aguacero que caía. Entonces el sacerdote Esdras se puso en pie y les dijo, «Ustedes han sido infieles, y han aumentado la culpa de Israel, pues han contraído matrimonio con mujeres extranjeras. Ahora pues, confiesen su pecado al Señor, Dios de nuestros antepasados, y hagan lo que a Él le agrada. Sepárense de los paganos y de las mujeres extranjeras». Toda la asamblea contestó en voz alta, «Haremos lo que nos has dicho, pero no podemos quedarnos a la intemperie. Estamos en época de lluvias, y este no es un asunto de uno o dos días, pues somos muchos los que hemos cometido este pecado. Proponemos que se queden solo los jefes del pueblo, y que todos los que viven en nuestras ciudades, y se han casado con mujeres extranjeras, se presenten en fechas determinadas, junto con los dirigentes y jueces de cada ciudad, hasta que se aparte de nosotros la terrible ira de nuestro Dios por causa de esta infidelidad». Solo se opusieron Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tigvá, apoyados por los levitas Mesulán y Zabetay. Los que habían regresado del cautiverio, actuaron según lo que se había convenido. Entonces el sacerdote Esdara seleccionó y llamó por nombre a ciertos jefes de familia, y a partir del primer día del mes décimo, se reunió con ellos para tratar cada caso. Y el primer día del mes primero, terminaron de resolver los casos de todos los que se habían casado con mujeres extranjeras. Los descendientes de los sacerdotes que se habían casado con mujeres extranjeras fueron los siguientes. De Jesúa, hijo de Josadac, y de sus hermanos, Maseías, Eliezer, Harib y Gedalías, los cuales se comprometieron a despedir a sus mujeres extranjeras y ofrecieron un carnero como ofrenda de expiación por su pecado. De Imer, Hananí y Zebadías. De Jarín, Meseías, Elías, Semaías, Heiel y Usías. De Pasur, Elioenay, Maseías, Ismael, Natanael, Josabad y Elasá. De los levitas, Josabad, Simí, Kelaías o Kelitá, Petahías, Judá y Eliezer. De los cantores, Eliasif. De los porteros, Salún, Telén y Uri. Y de los demás israelitas. De Parós, Ramías, Jesías, Malquías, Mijamín, Eleazar, Malquías y Benahías. De Elam, Matanías, Zacarías, Heiel, Abdi, Jeremot y Elías. De Satú, Elioenay, Eliasif, Matanías, Jaremot, Sabad y Azizá. De Bebai, Joanán, Hananías, Sabay y Atlay. De Baní, Mesulán, Maluc, Adahías, Yasub, Seal y Ramot. De Pajat, De Pajat, Moab, Adená, Kelal, Benahías, Maseías, Matanías, Besalel, Binui y Manasés. De Harín, Eliezer, Isías, Malquías, Semaías, Simeón, Benjamín, Maluc y Semarías. De Hasún, Matenay, Matatá, Sabad, Elifelet, Jeremay, Manasés y Simí. De Baní, Maday, Amirán, Huel, Benahías, Bedías, Kelui, Vanías, Maremot, Eliasif, Matanías, Matenay, Hasay. De Binui, Simí, Selemías, Natán, Adahías, Magna Debai, Sasay, Saray, Azarel, Selemías, Semarías, Salún, Amarías y José. De Nebo, Hegel, Matatías, Sabad, Sebiná, Hadau, Joel y Benahías. Todos estos se habían casado con mujeres extranjeras, y algunos habían tenido hijos con ellas.